Yo creo que cuando Dios me dio esta palabra, esta palabra es para el tipo de persona que a veces creemos que las situaciones las cuales vivimos, aleluya, entendemos que todo no debe de salir bien porque creemos que al ser hijo de Dios no nos puede pasar ninguna dificultad. Pero este verso bíblico que dice que formo la luz y creo la tiniebla, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo. Es impresionante, aleluya, como Dios, Él se expresa de una manera que lo podamos entender y todavía hay gente que no han entendido que muchas cosas que en su vida están sucediendo es porque Él hace todo. El tema para este día lo hemos titulado, Dios está detrás de todo, Dios mío. Ay, 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 ay. Dígale a su hermano, Dios está detrás de todo. Mire, yo no sé si usted ha tenido algún amigo y quizá usted quiera entrar a una empresa, quiere entrar a un trabajo y tú te acercas a ese amigo y comienza a hablar con él y le dice, mira, yo te voy a dar mi currículo para que tú lo lleves a la empresa porque en realidad estoy pasando mucha lucha y he ido a todo lugar para buscar empleo y no consigo. Pero como tú tienes un buen cargo allá, yo sé que será fácil para yo poder entrar. Y de repente el hombre que iba siempre a la misma empresa y le cerraban la puerta y no le abrían la puerta y le decían que no, viene un día por la mañana y se acerca a la empresa y va donde la secretaria y de repente le dice, siga para allá. Y él se sorprende y dice, pero ¿qué está pasando? Porque venía antes y no me hacían ese caso. Y de repente el hombre va a otra oficina y le dice, vaya allá a donde el gerente. Y cuando el hombre comienza a analizar, dice, detrás de esto que está pasando, Raúl tiene que ver, levanta la mano por favor. Porque hay veces que nosotros, aleluya, queremos lograr algo, llegar a un objetivo. Y detrás de lograr eso, siempre hay alguien que nos conecta. A su nombre sea la gloria. Yo quiero hablar con personas que a través de las dificultades que tú estás pasando, las dificultades, hay un Dios todopoderoso que se está encargando de allanarte el camino. Hay un Dios todopoderoso que tiene que ver con lo que a ti te está sucediendo. A su nombre sea la gloria de Dios. Este es el tiempo de nosotros comprender que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Hermano, Dios ha invertido demasiados recursos en nosotros para dejarnos tranquilos, o que nos moramos, aleluya, o que la tiniebla acabe con nosotros. Mentira del diablo, yo sé que hay un Dios todopoderoso que no ha llamado a nosotros para cosas grandes. Que lo que está sucediendo ahora, aleluya, nos va a servir de testimonio para otro. Y decirle, sigue avanzando, sigue creyéndole a Dios, porque yo estaba en la misma situación que tú. Y el Dios todopoderoso me levantó a su nombre. A su nombre sea la gloria. Dios está detrás de todo. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas acusando a uno, acusa al otro, el otro acusa al otro. Y están peleando uno para acá, otro para acá. Y no saben quién es el responsable. Y quiero decirte que el responsable es Dios. Porque cuando Dios se hace responsable de algo, es porque va a salir un resultado positivo. Vas a salir algo positivo de lo que tú estás viviendo. Lo que pasa es que nosotros no hemos involucrado en querer cuestionar todo lo que nos sucede. Porque soy hijo de Dios, no me puede pasar esto. Porque yo soy hijo de Dios y yo vengo y todo día oro, ayuno, hago cilicio y me está yendo mal todavía. Me está yendo peor, ¿qué está pasando aquí? Oh gloria a Dios, sabe qué está pasando. Que como Dios es el que crea la luz, también crea la adversidad. Él es el que hace todo y Él quiere demostrarte y enseñarte algo a ti. Aleluya, que las cosas no funcionan como tú crees. Que las cosas no van a funcionar cuando tú quieras. Que las cosas van a funcionar cuando Él diga. Dios está detrás de todo. Pero Señor, mi esposo se acabó de ir de la casa y mis hijos, mira cómo están rebeldes. Dios está detrás de todo. Le voy a hablar una historia muy conocida por nosotros. Cuando se presentaron los hijos de Dios, dice que entre los cuales estaba Satanás. El Señor le dijo, ¿de dónde viene Satanás? Él dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo, no considerado a mi siervo Jo, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro como Él. Y sabe que dijo Satanás, así como tú lo tienes, ¿quién no te va a adorar? Como tú lo has acercado a Él y le ha dado bendición a sus manos, ¿quién no te va a adorar? En poca palabra, le estaba pidiendo un permiso a Dios. Porque él sabía que no podía pasar de los límites que Dios había puesto. Usted tiene límites, el diablo por más que quiera, no le va a hacer daño a usted. ¿Sabe por qué? Porque él tiene limitaciones, él puede que brinque, él puede que te azute, él puede que te enferme. Aleluya, pero no te puede matar. Diga conmigo, Dios está detrás de todo. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios le dijo, ve, zarandealo. Y cuando los zarandió, hermano, le mató los hijos, el ganado y todo. Y era una noticia tras otra noticia. Cuando Dios está detrás de todo, es porque Él depositó en algo en nosotros que se llama resistencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Que solamente tú vas a conocer cuando eres resistente. Cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad. Hay gente que no saben, aleluya, enfrentar ciertas situaciones. Oh, gloria. Pero Dios lo está procesando. ¿Sabe para qué? Para que vea el tipo de material que estás hecho. Oh, gloria a Dios. Para que vea el tipo de material que Dios te hizo. Si tú no pasas por el proceso del fuego, no te va a poder purificar. Nosotros somos como el oro. Tenemos de ser procesados por el fuego. Y eso, ese fuego va a demostrar si verdaderamente somos oro o somos calamina. En detrás de todo lo que está sucediendo en estos días en nuestra vida. Dios está detrás de todo. Dios está detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque el que le dijo a Satanás, ve y zarandealo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue Dios. Entonces Dios está detrás de todo. Pero Dios está malo que va a utilizar al diablo para hacerme la guerra. No, no. Lo que pasa es que tú estás rezagado. Estás rezagada. Y lo que tú tienes por dentro para poder explotarlo y salir. Dios tiene que utilizar como elemento al enemigo para que tú conozcas el material que tienes por dentro. No, no, no. No sé si me están entendiendo. No es que Dios es malo. Es que nos hemos rezagado. No es que Dios es malo. Es que nos hemos detenido. No es que Dios es malo. Es que nos hemos sentado en la silla del conformismo. Y como Dios tiene que buscar la manera de hacerte entender que tiene que trabajar para el reino de Dios. Tiene que mover fichas. Dios está detrás de todo. Deja de estar buscando culpables. Deja de hacerte la víctima. Reconoce que te está deteniendo. Reconoce que estás sentado en la silla del conformismo. Y Dios te está pasando por el grisol para que te muevas, para que camines a su nombre y a la gloria de Dios. Dios está detrás de todo. El Señor le dice a Elías. Vete a Zareta de Sidón y mora allí. Porque yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y cuando va a donde Él le dijo. La condición de aquella mujer. Era una condición donde ella no tenía nada. Donde esta mujer lo único que tenía como esperanza era la muerte. Y sabe que cuando este hombre llega a donde esa mujer. Y la saluda muy bien. Y le dice dame un vaso de agua. Y la mujer va a correr a buscar el agua. Y de repente le dice tráeme un bocado de pan en tu mano. La mujer brinca y sarta. Dice con un grito al cielo. Yo no tengo pan cocido. Sino un puñado de harina. Un chinchín de aceite. Para comérmelo mi hijo y yo. Y dejarnos morir. A Dios no le importa lo que tú digas. A Dios le importa lo que va a suceder. Porque Él está detrás de todo lo que te está sucediendo. A esta iglesia yo no sé. Es como fue que vino hoy. Pero Dios viene a darte una palabra de aliento. Y viene a decirte. Yo estoy detrás de todo lo que te está sucediendo. Yo estoy detrás de todo lo que te está sucediendo. Yo estoy detrás de todo lo que te está sucediendo. Aquella mujer gritó. Dijo yo no tengo pan cocido. Sino un puñado de harina. Un chinchín de aceite. Para comérmelo. Y dejarnos morir. Pareciera que este profeta. No tiene sensibilidad. Porque le dice. A mí a mí primero. Pero cuando yo estudio la palabra. A mí a mí primero. Es porque hay una segunda. Y la segunda no va a tener limitaciones. Porque lo que te falta en la mano izquierda. En la derecha va a sobrar. Tiene que saber que Dios está detrás de todo. Y la mujer comenzó a preparar la tortilla. Y se la dio al profeta. Me imagino esta mujer decir. Yo en mala. Y este hombre viene a pedirme lo último que me queda. Diga conmigo Dios está detrás de todo. Sí, sí. Porque hay gente que están diciendo. Pero es que yo ni siquiera casa tengo. Yo ni siquiera tengo. Chelito. Y a mí es que más me buscan. Y a mí es que más me piden. Aleluya. Tú no sabes lo que estás sembrando. Dios está detrás de todo. A su nombre gloria. Mire. La palabra dice que esta mujer preparó el pan. Y se lo llevó al profeta. El profeta le hizo. Y tráemelo en tu mano. No me traiga una vasijita. No es para que tú veas que es lo último que tú tienes en la mano. Y cuando le dio el pan al profeta. Algo sucedió. Y fue que el profeta le dijo. Porque Jehová me dijo. Que el aceite y la harina no escaseará. Hay gente que son escasos para dar. Y por eso recibe un poco. Hay veces que Dios te va a pedir a ti. En el momento de más necesidad en tu vida. ¿Sabe para qué? Para probar a ver si es verdad que tú le amas. Porque Dios está detrás de todo lo que te está sucediendo. Mira si tú tenías a alguien para culpar y decirle. Mi desgracia es por fulano. Cambia el dedo. Oh gloria a Dios. Cambia el dedo. Y deja de hablar. Y dile. Yo sé que a pesar del proceso que estoy viviendo. No estoy solo. Porque detrás de ese proceso. Dios está conmigo. Ay padre de la gloria. Ay su nombre sea la gloria. Yo no vengo a emocionar a nadie. No, no, no. Ni a desgalillarme. Yo vengo a darte una palabra con responsabilidad por el espíritu. Para que te levante. Para que salga del anonimato. Para que entienda que detrás de lo que te está pasando. Dios tiene que ver con eso. Barón por el que estoy en prueba. Bienaventurado el barón que soporta las tentaciones. Por cuanto haya resistido la prueba. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. A los que le aman. Es que estoy en tribulación. Esta breve tribulación momentánea. Lo que produce en nosotros. Es un calaver. Y un más excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. Sino las cosas que no se ven. Porque lo que tú estás viendo es temporal. Yo no sé cómo es que la gente se mantiene en la misma prueba. Yo no sé cómo es que la gente se mantiene. En el mismo. En el mismo círculo vicioso. De la misma letanía. Estoy en prueba. Estoy en crisis. Cuando esto es momentáneo. ¿Será que tú haces el mismo pecado? ¿Será que tú repites la misma acción? Que Dios te ha dicho que no haga. Alaba a Dios si puede en esta hora. Porque la Biblia dice que vamos a vivir de gloria en gloria. Es decir, el proceso que yo pasé ayer. Yo tengo que saber que es el trampolín para lo nuevo de Dios. Ay Padre. Esta iglesia no celebra la palabra de Dios. Esta iglesia no celebra. Quiero hablar con personas aquí. Que quizá el espíritu lo tienen contristado. Dios te dice hoy levántate. Porque a pesar de todas las situaciones. Yo estoy detrás de todo eso. A pesar de lo que está viviendo. Yo estoy detrás de eso. Para enseñarte a ti a valorar. Aleluya. Para valorar todo lo que yo hago en tu vida. Dar un aplauso al Señor. Hay gente que como el apóstol Pablo. Se han sentido cansado. Hay gente que han querido soltar todo. Y Dios viene a darte una palabra con responsabilidad. En segunda de Corintios capítulo 12 verso 9. Y dice. Y me ha dicho bátate en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré. Más bien en mi debilidad. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí el más débil de esta casa. Tiene poder. Aleluya. Pero como este poder se va a manifestar. Cuando usted deje que Dios haga la operación. Que está haciendo en tu vida. Hay personas aquí. Que son barro. Pero el barro que ellos son. Es un barro ápero. ¿Sabe por qué ápero? Porque cada vez que Dios lo está formando. Y lo está formando. Cuando lo va a meter al horno. Se rompe. Porque ellos están diciendo. De la manera en que tú estás trabajando conmigo. No me gusta. ¿Acaso le dirá el barro al alfarero? Ame de esta forma. O no como el alfarero quiere. Lo va a hacer. Aquí hay gente que tienen que callarse la boca. Y dejar que Dios actúe en su vida. Y dejar que Dios siga trabajando en su vida. Porque de la forma en que se están manifestando. Y están hablando. Aleluya. Dios no le está agradando. Barro deja de hablar tanto. Y deja que el alfarero haga lo que tiene que hacer. A Jeremia le dijo un día. Vete a casa del alfarero. Y allí te haré oír mi palabra. Y cuando descendió a casa del alfarero. Es aquí que él estaba trabajando sobre la rueda. La vasija de barro. Y la vasija de barro que él hacía. Se echó a perder en su mano. Lo voy a hablar a personas. Que quizás están diciendo. Mi vida es triste. Mi vida es una desgracia. No sé cómo lo voy a hacer. Ok. Está bien lo que tú me estás diciendo. Pero no te rompiste en la mano del diablo. Te rompiste en la mano del alfarero. En el que tienes solución para tu problema. Y él le dijo. Y no podré yo hacer de vosotros. Como este alfarero. O casa de Israel. O gloria a Dios. Dios le está hablando aquí a personas. Que su corazón está lacerado. Que su corazón está dolido. Y ha creído que Dios no lo puede perdonar. De lo que haya sucedido. Y tiene una acusación en sí mismo. Que no le permite crecer. Y Dios le está diciendo. Si yo te perdoné. Si yo te perdoné a ti. Tú tienes que auto perdonarte a ti misma. A ti mismo. Porque eso te está deteniendo. Y eso está engrosando el corazón. Para que la palabra de Dios no entre a tu vida. Dios está detrás de todo. Y esta palabra se ve sencilla. Pero es demasiado poderosa. ¿Por qué? Porque cuando el hijo mío comenzó a caminar. Yo lo dejaba solo. Pero cuando él se iba a caer. Lo agarraba. Porque así asedió con sus hijos. Aunque el diablo te repuje con violencia. La mano de Jehová te va a sotener. Ay Dios mío. La gente no celebra esta palabra. Oh gloria a Dios. Te va a sotener. Nosotros como padres vemos a los hijos caminar. Y cuando se van a caer lo agarramos. Dios está detrás de todo. ¿Tú crees que las situaciones que tú has sobrepasado. Es por tu habilidad. Vengo a decirte que no. Vengo a decirte que era porque Dios está detrás de todo. Ay, 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 ay. Porque hay gente que quieren tener como. No, no, no. Yo fue porque me gradué. No, no, no. Yo fue porque me fajé. Y lo tuve. Mentira de eso. Mentira. Fue porque Dios está detrás de todo. Porque cuando él abre nadie cierra. Y cuando él cierra nadie abre. En poca palabra. Tú no tienes la potestad. Aleluya. De abrir puertas. La puerta la abre Dios. Y por eso tú estás quizá en la posición que estás ahora. No es por tu habilidad. Deja de estar mofándote. Y creyéndote la gran cosa. Dios está detrás de todo. Dios quiere que el ser humano entienda. Que alejado de él nada podemos hacer. Y hay gente que su cuerpo está en la iglesia. Pero está alejado de Dios. Y por eso cuando quiere y planea cosas. Se le dé barata. Quiere tener resultados nuevos. Pero sigue haciendo la misma práctica. Que de hace muchos años. Fueron las que te llevaron a la perdición. Hay que entrar en un proceso de metamorfosis. A lo que le llamamos metanoía. Metanoía que significa cambio de mentalidad. Con la mentalidad que usted. Aleluya. Opera en su casa. No es la mentalidad que debe de operar. Cuando está en el templo de Dios. Cuando nosotros entendemos. Que el Dios que nos llamó. Tiene responsabilidad con nosotros. Nosotros no le tenemos miedo al diablo. Lo resistimos y él huye de nosotros. Ah padre de la gloria. Es que yo como padre al hijo mío. Cuando está jugando. Yo estoy pendiente que si viene un motor. Estoy pendiente de que si otro niño más grande. Va y lo reempuja y se cae. Es decir que Dios, Dios, Dios. Es más pendiente que nosotros. Porque sus ojos atalayan la tierra. Sus ojos no miran a nosotros todos. Y yo quiero hablar con alguien hoy. De que tu proceso no es para muerte. Sino para Dios glorificarse en tu vida. La gente conocerá. Que Dios es poderoso en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque ha buscado los recursos humanos. Para poder salir de situaciones. Y se empeoran más. Y sabe que dice Dios. Ríndete ante mí. Porque yo estoy detrás de todo. Yo estoy provocando eso. Para que tú te rindas. Aleluya. Y diga. Ya no tengo fuerza. Y yo voy a multiplicar la fuerza. De aquel que no tiene ni una. Ahora va a seguir. Resistiéndote a lo que Dios te está diciendo. Va a seguir poniendo carita y buche. A lo que Dios te está diciendo. Vas a seguir con ese corazón duro. Cuando Dios te dice que perdone. Por eso son los procesos. Por eso hay veces que. Hay enfermedades. Que nos tiran al suelo. Para hacernos entender. Que no somos nada. Para hacernos entender. Que alejado de él. Nada podemos hacer. Si logramos cambiar. Esa mentalidad mediocre. De creer que somos alguien. No siendo nada. Vivimos una vida engañado. Vivimos una vida de desgracia. ¿Sabe por qué? Porque nuestras situaciones. Se han convertido. Aleluya. Quizá. Para mucho. Más poderosa que Dios. Y hay gente. Aleluya. Que cuando va a la presencia. O quiere entrar a la presencia. De Dios. A oral. Solamente es su problema. El que le acompaña ahí. Porque no tienen la capacidad. De poder separar. Un lado de su mente. Y decir. Yo saco todo esto pensamiento. Y lo llevo cautivo. A la obediencia de Cristo. Para yo poder comunicarme. Con el Padre. Para que él traiga respuesta. Al problema que estoy viviendo. Yo no sé. Si usted está entendiendo. Lo que le estoy hablando. Pero esta palabra es muy fina. Esta hermosa mañana. Yo siento que Dios. Me está hablando a mí mismo. Yo siento que esta palabra. Es muy fina. Y esta palabra. Cabe para personas. Que van a ser experimentados. Por el Señor. Para cosas grandes. Dios. No puede. Aleluya. En una mente pequeña. Depositar. Una gloria grande. No es que la mente. La tiene pequeña. Es que su mente. Está llena. De muchas cosas raras. Que Dios quiere. Que las saquen. Para él depositar. La gloria de Dios. Que cuando tú camines. Por un lugar. Aleluya. Cuando tú camines. La gente diga. Yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como él. Algo tiene esa mujer. ¿Sabe qué tiene esa mujer? Que ha aprendido. A separar. Los procesos. De lo que está pasando. A su alrededor. Y depositarse. En la mano de Dios. Y decir. Yo soy un instrumento. Jehová. Lléname. Porque cuando Dios te llena. Te rebosa. Y al que tú le pases por el lado. Le cae de lo que tú tienes. Levanta la mano por favor. Y glorifica al Padre. Hoy es un día. De transicionar nuestra mente. Porque al que tú estás culpando. No es. Dios está detrás de todo. Jesucristo dijo. Y en el mundo tendréis aflicción. Pero confía. Yo he vencido al mundo. Vosotros también vencerán. Pero usted va a vencer. Cuando usted. Imiti a Cristo. Usted no va a vencer. Con esa vida. Con esa doble vida. Con esa inmoralidad. Aleluya. Porque eso. No te va a permitir. Aleluya. Acabar. Con lo que te está haciendo. La guerra. Por eso Cristo dijo. Yo me voy. Pero vengo a buscarme. A mí mismo. Usted tiene que convertirse. En una copia de Cristo. En esta tierra. Porque hay gente. Que no han entendido. Todavía. Dios no viene a buscar. Cualquier persona. Él viene a buscarse. A sí mismo. Es decir. Que el molde. Que tú tienes. Que tú has creado. Trata de romperlo. Y parece. Hacete más a Cristo. Dios. Detrás. De todo. Ay, ay, ay. Dale un aplauso. Señor. Cuando tú aprendes. A valorar. Que Dios. Está detrás de todo. Él no te va a dejar solo. La Biblia dice en Filipense 4.11. No lo digo porque tenga escasez. Pues ha aprendido a contentarme. Cualquiera que sea. Mi situación. Dios mío. Efesios 3.20. Dios mío. Y al que. Y al que. Y al que es poderoso. Para hacer todas las cosas. Mucho más abundante. De lo que pedimos. O entendemos. Según el poder. Que actúa. En nosotros. Nosotros. Señores. No estamos perdiendo. Del bizcocho. Del pastel. Por no entender. Que Dios. Está detrás. De todo. Lo que pasa. Es. Que estamos poniendo. Resistencia. Y no nos hemos querido. Entregar. A la mano de él. Ay padre. De la gloria. Cuando tú pones. Resistencia. Cuando tú pones. Resistencia. A algo. Es como navegar. En contra. La corriente. Te va a cansar. La corriente. Te va a llevar. A donde quiera. Por eso. Hoy. Es un día. De entender. Y de valorar. Esta palabra. Porque. Porque la Biblia dice. Si escuchare. Atentamente. La voz. De Jehová. Tu Dios. Que te prescribe. Todas. Estas. Bendiciones. Te alcanzarán. Hay bendiciones. Que no te han alcanzado. Porque tu oído. Está cerrado. A escuchar. La voz de Dios. Y nos volvemos. Como asá. Mirando. La propiedad. Del impío. Y decimos. Cuando me va a llegar. A mí. Pero tú. Lo que tienes. Que abrir. Tu oído. Espiritual. Y hacer. Lo que la voz. De Dios. Te dice. Y no ponerle. Resistencia. Porque. Que es resistencia. Que Dios. Te dice. Que perdone. Y tú. Dices. No. Fue el que me falló. Que es poner resistencia. Que Dios te diga. No hable tanto. Y tú siga hablando. Que es ponerle resistencia. A Dios. Que Dios te saca. De un lugar. Y te dice. No vuelva más. Y tú sigues caminando. Entonces. Que vamos a hacer. Entonces. Dios. Como alfarero. Tiene que agarrar la estructura. Y comenzar a moldearla. A la forma de él. Y si yo le digo algo a usted. Cuando los alfareros. Comienzan a moldear. El barro. Ese barro. Lleva golpe. Usted sabía eso. Ese barro lo agarran. Y lo tiran en una mesa. Boom. Y el alfarero comienza así. Mira. Me imaginen. Y usted tiene que entender. Que usted es barro. Y que usted no vino a esta tierra. Para un risol. Usted vino a cumplir una misión. Y que Dios lo está perfeccionando. Como el barro que él necesita. Aleluya. Para que tú de por gracia. A lo que por gracia. Tú has recibido. Que tú salgas a hablar. La palabra de Dios. El día que usted. Aleluya. Cierre su boca. Y diga. No voy a trabajar más. Ese día. Será el día más desastroso. Para tu vida. Porque lo que tiene por dentro. Entonces te va a explotar. El cacarón. Levanta la mano. Por favor. Hay algo poderoso. Que está dentro de ti. Y que esté exigiendo. Que trabaje. Hay algo poderoso. Que está dentro de ti. Que te está diciendo. Trabájame. Trabájame a mí. Oh gloria a Dios. Hay algo. Mire. 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 Cuando usted pone resistencia. A lo que. Mire. Lo que está dentro. Comenzará a crecer. Y a crecer. Y a crecer. Y usted va a decir. Por estos dolores que tengo. Si no. Pregúntele. Una mujer. Cuando esté embarazada. Los primeros meses. Muy bien. El segundo. Muy bien. Pero cuando ya estamos en el séptimo mes. En el octavo mes. Esa barriga comienza. A ponerse grande. Los pies se le hinchan. Y a veces no tienen fuerza. Ni siquiera para caminar. Y ellos lo que quieren decir. Ya yo quiero. Que lo que tengo por dentro. Salga. Así hay gente. Aleluya. Que están hinchados. Y Dios le está diciendo. Si no. Si no. Te preparas. A sacar lo que yo tengo. Por dentro. Que te puse a ti. Te voy a romper. A su nombre sea la gloria. Hay gente que Dios no lo quiere romper. Amasanda. O entonces trabaja en mi obra. Amas. Va a ponerle resistencia a Dios. Uy veis sayo. El Espíritu Santo. Le dice a la iglesia. Hoy yo estoy detrás de todo. Sabemos. La maquinación es del diablo. Sabemos que el diablo vino a matar. A ultar. Y a destruir. Reconocemos todo esto. Pero también tenemos que reconocer. Cuando es Dios que está detrás de todo. Para darnos el crecimiento que merecemos. Para dar. Ay sama. Oh gloria a Dios. Dios. Hay veces que a mí me llegan situaciones. Yo estando bien delante de la presencia. Y me llegan. Y yo digo. Dios está detrás de todo. Pero cuando yo provoco. Y le abro puerta al diablo. Yo tengo que saber. Que ahí está el diablo. Detrás de lo que me está sucediendo. Por la puerta que abrí. Y por eso aclaro esto. ¿Sabe por qué? Porque tú no vas a venir aquí. A culpar a Dios. De algo que tú abriste. Una puerta. Esa puerta ahí. Es el mismo diablo. Que está detrás de todo. Porque tú lo invitaste. Porque cuando el diablo entre. Porque abrieron puerta. Dios mío. Y vas anda. Entonces aprende. A examinar. Cuando es Dios. Que está detrás de todo. Y cuando soy yo. Que abre una puerta. Para que el enemigo. Entre. Nosotros sabemos. Lo que abre puerta. Nosotros como creyentes. Sabemos lo que abre puerta. Nosotros sabemos. Que cuando una prueba. Se manifiesta. Nosotros estando bien. En la presencia. Dice el pastor. Vamos a tomarnos. Una semana. De silicio. De ayuno. Vamos a buscar a Dios. Y de repente. Sucede. Algo. Aleluya. Eso algo que sucede. Dios tiene que ver. Con eso. Para demostrarte. Algo. Que como lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo. Mar. Y que de la manera. En que lo está. Haciendo. Ahora. Es la que él. Te va a bendecir. Póngase de pie. Por favor. A su nombre. Gloria. Oh. Gloria a Dios. Oh. Padre celestial. Diga conmigo. Dios. Está. Detrás. De todo. Yo no sé. Si otro predicador. Ha predicado. Este tema. Pero esto. Como algo raro. Este tema. Estaba yo. De rodillas. Y algo me dijo. Dios está detrás. De todo. Dios está horquetando. De que te vaya bien. Dios está horquetando. De que tú seas. Bendecido. Aleluya. Pero hay veces. Que si la bendición. Es muy grande. Y las columnas. Son débiles. Él dura tiempo. Para darla. Hasta que esa columna. Se fortalezca. Porque nadie. Va a hacer una edificación. Donde el plato. Tenga más fuerza. Que la columna. Dios viene a hablarle a personas. Conviértete en columna. En tu oración. Dile a Dios. Conviérteme en una columna. Porque el plato. De bendición. Que viene para mi vida. Voy a hacer. Más. Va a seguir edificando. Más. Y más. Dios. Está detrás. De todo. Denle un aplauso. A Cristo. Aleluya. Fue para mi. Más que un placer. Un honor. En verdad. Estar en esta casa. Que me ha acogido. Como un hijo. Aleluya. Que ha crecido. Mi ministerio. Agradezco a los pastores. Por las tantas oportunidades. Que me han dado. De este altar. De seguir edificando. Sobre lo que sus pastores. Ha estado edificando. Aleluya. Denle aplauso. A Cristo. Y si hay alguien. Que le interesa. Luego ver este video. Puede entrar. A mi canal de YouTube. Darwin Aria. Esto lo hacemos. Para edificar. Al pueblo de Dios. Nuestro hermano pastor. Aleluya. Denle otro aplauso. A Dios hermanos. Puede sentarse. Al nombre de Cristo. A su nombre. Solo me resta decirle. Hermanos. Hermanos.